Gracias, muy buenos días a todos y todas, compañeras, compañeros, hermanos, todos en este difícil arte, a veces infravalorado, tarea de tener que asesorar en nuestras instituciones. Y lo digo de esta forma porque no es sencillo, muchas veces no es sencillo brindar estas asesorías, máxime cuando nos desenvolvemos en un ambiente natural donde vamos a encontrar intereses políticos, intereses económicos, intereses de sectores que con mucha razón demandan que la respuesta de las instituciones sea inmediata, que sea oportuna, que sea en sus tiempos y no en los tiempos de la institución. Y es por ello que definitivamente el rol de las asesorías legales, el papel de las asesorías legales en relación con el control interno es permanente, es algo del día a día. Nos corresponde velar porque cada una de las actuaciones de la administración se realice dentro de un marco de legalidad. Como veremos más adelante, no significa esto, por supuesto, de una forma que entrabemos su gestión, sino más bien que la agilicemos, que la hagamos más dinámica. No se trata acá de venir a hacer un análisis de la ley general de control interno, la ley de enriquecimiento, perdón, la ley contra la corrupción, que se dieron en un momento histórico, recordarán algunos, en un contexto político complicado del país donde teníamos exmandatarios cuestionados, etcétera, etcétera, que en el momento en que surge tanto la ley de control interno como la ley contra la corrupción, en muchas de las instituciones se provocó o generó un caos donde había que emitir criterios jurídicos hasta donde había que poner el sello recibido, cómo tenía que archivarse, etcétera, etcétera. Porque la gente sintió que era a partir de ese momento en que se daba una situación donde el que me generara responsabilidades una determinada actuación era muy fácil. Pero pasó exactamente lo mismo que está pasando ahora con lo del 13% del IVA, que mucha gente ha indicado, bueno, es que a partir de ahora tengo que empezar, pero realmente hemos venido pagando el 13% en muchos de los bienes que compramos desde hace mucho tiempo. Entonces fue todo un proceso donde fue necesario ubicar a los servidores de las diferentes instituciones de que realmente el control interno, de que ese ajuste a la legalidad siempre ha existido. Simple y sencillamente que a partir de ese momento se establecían una serie de disposiciones que debían cumplirse, que debíamos ordenarnos más a la hora de que íbamos a desarrollar las diferentes funciones que nos corresponden. El artículo 1 de la Ley General de Control Interno establece lo que es el contenido y ámbito de aplicación de esta norma. Y es importante para efectos de lo que vamos a hablar, indica expresamente, esta ley establece los criterios mínimos, criterios mínimos, que deberán observar la Contraloría General de la República y los entes u órganos sujetos a su fiscalización. En el establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de sus sistemas de control interno. El control interno es dinámico, el control interno tenemos que estarlo viendo día con día. Y precisamente el rol de las asesorías legales es fundamental en esa labor. Día a día tenemos que estarnos enfrentando a diferentes procesos en los cuales tenemos que percatarnos, tenemos que percibir cuando es necesario implementar nuevas medidas o por el contrario, y que debería ser más bien la dinámica, ver cómo reducimos los requisitos, vemos cómo reducimos los procedimientos dentro de la institución, siempre por supuesto, velando por qué se cumpla con el principio de legalidad, pero tratar de hacer los procesos mucho más expeditos. Hace un tiempo, en una actividad organizada también por la Contraloría, un expositor español planteaba una teoría de una evolución de las asesorías legales en el tiempo. Cómo las asesorías legales han pasado de diferentes posiciones, pero realmente cuando uno hace el análisis y ya cuando uno vive por muchos años, porque realmente como sucede en muchas otras organizaciones, forma parte de nuestra vida, nuestra casa, vivimos en las asesorías legales y nos cuestionamos realmente si evolucionamos como asesores legales o si más bien lo que hacemos es asumir posiciones jurídicas en determinadas circunstancias. Planteaba en aquel momento este expositor español, nos decía que en un primer estadio las asesorías legales se convertían o eran un tipo de megalodón, este ser prehistórico de enormes dimensiones y que representaba el momento en que el asesor legal asumía esta posición que todos hemos conocido de, no se puede, principio de legalidad, entendido como un principio de literalidad, donde no iba el análisis más allá y que esa era la posición fácil, simple y sencillamente para que las cosas no sucedieran y no tanto para que no sucedieran, sino simple y sencillamente para que no me generara mayor responsabilidad. En un segundo momento, planteaba el expositor, las asesorías legales se convertían en un tipo de pececitos de colores, donde ya más bien cambiaban una posición a ser un poco más dinámico, donde eventualmente ante determinadas circunstancias que se planteaban dentro de la institución, ya no era la posición del no se puede, no encuentro una norma que expresamente contemple esa actividad que se pretende desarrollar, pensando como si los legisladores fueran sabios, si es que no lo pueden ser, de pensar que se puede regular cada una de las actuaciones que se nos van a presentar más adelante. Entonces nos volvíamos un poquitito más de, bueno, no se puede así, vamos a ver cómo lo podemos hacer, vamos a buscar la forma de que sí se puede hacer, entonces nos volvíamos un poquitito más colaboradores con la administración. En un tercer momento, planteaba que nos convertíamos los asesores legales como un tipo de delfines, brincando, siendo más juguetones, más que todo en un sentido de que nos volvíamos más proactivos, incluso antes de que se nos plantearan determinadas circunstancias, ya vamos adelante, donde ya había una aproximación de las asesorías legales, no solamente con los jerarcas, sino también con las diferentes unidades para plantear soluciones de antemano, o viendo a ver cómo se modificaban o se modifican ciertas actividades de forma tal de que sea muchísimo más ágil, más expedito el actuar de la administración. Esto, yo no creo que sea así, yo sinceramente creo y por la experiencia que me ha correspondido, no creo que nosotros hayamos evolucionado, creo que siempre conservamos un poquito de cada uno de estas situaciones. Lo que pasa es que asumimos posiciones en determinadas ocasiones y esas posiciones están muy marcadas en mucho por el grado de confianza y de empatía que se dé tanto con las jerarquías como con las diferentes unidades. ¿A qué me refiero? Bueno, para asumir una de estas posiciones es importante y siempre nos va a pasar, y nos ha pasado a los inicios generalmente de cada administración que hacemos un análisis inicial. Vemos a ver, y lo voy a poner en estos términos, vamos a ver cómo me juega el otro equipo, para ver cómo planteo mi equipo, para ver de qué forma empiezo a establecer esa relación de confianza, de lealtad con los jerarcas, y por supuesto cómo voy a establecer esas relaciones de confianza y lealtad con las otras unidades. ¿Por qué lo digo de esta forma? Las instituciones, para qué funcionen, tienen que tomar decisiones, dentro de las instituciones tenemos que tomar decisiones. que tienen grados de riesgo, por supuesto, aquí hemos hablado en este congreso y precisamente su título va muy ligado a la innovación, crear, hacer cosas diferentes, pero para hacer cosas diferentes hay que asumir riesgos, y para asumir riesgos dentro de las instituciones es importante que se mantenga ese grado de confianza, ese grado de lealtad, como les decía, tanto con los jerarcas como con las otras unidades. El asumir las asesorías legales, una posición de delfines, donde nos vamos a acercar a los jerarcas, donde nos vamos a acercar a las diferentes unidades, a hacerles planteamientos, a partir de la experiencia que hemos tenido con diferentes situaciones, para tratar de que las cosas se hagan diferente, siempre dentro de un marco de legalidad, implica un riesgo, pero para hacerlo necesitamos que todos estemos comprometidos, que todos estemos casados con esa idea que estamos planteando. El riesgo pasa, en la mayoría de los casos, en un tema de interpretación, porque el principio de legalidad debe partir de eso, o sea, la verdadera interpretación del principio de legalidad no es como lo veíamos cuando asumíamos la posesión del megalodón, donde simple y sencillamente no encontramos una norma que expresamente me diga que esa acción se puede desarrollar. Eso no lo vamos a encontrar en la mayoría de los casos, es cuando hacemos realmente ese ejercicio de integración de todo el ordenamiento jurídico, donde vamos a poder encontrar realmente las soluciones a las diferentes situaciones que se nos van a encontrar. Así las cosas, el construir, el innovar dentro de las instituciones y el papel que tienen las asesorías legales dentro de esa construcción de nuevas formas de hacer las cosas, pasa primero por una correcta interpretación del principio de legalidad, pasa por una verdadera construcción de ambientes de lealtad, de ambientes de confianza dentro de la institución, de forma tal de que nos permita desarrollar ese tipo de acciones. Algunos de ustedes habrán tenido la experiencia dentro de sus instituciones, lo que es el proponer, el plantear y como decimos popularmente, a la hora que hay que tomar las decisiones se nos zafa la tabla. Nos deja como asesorías legales en unas posiciones bastante complicadas, porque la construcción de criterios jurídicos que sustenten determinadas acciones es complejo y realmente el tomar decisiones no es tomarlas por si nada más se me ocurrió. Recuerden que cualquier decisión que se tome, en el tanto la justifique, en el tanto esté debidamente fundamentada, es mi defensa. En algunas ocasiones hemos analizado estas reuniones que hacemos en asesoría legal de la institución donde labor, que realmente la labor nuestra cuando se toman este tipo de decisiones es como jugar pool. O sea, cuando hago una jugada necesito saber donde voy a bajar la bola blanca para la siguiente jugada y generalmente la siguiente jugada es tener claridad de cómo voy a defender mi posición. Y la forma de defender mi posición en determinado momento es precisamente con esa justificación, con todo este razonamiento que he hecho para sustentar mi posición. No hay que tenerle miedo a tomar decisiones, en el tanto estemos claros de cómo la estamos sustentando. En términos generales, los aportes de las asesorías legales al control interno, como les decía al principio, son permanentes, son constantes, son de el día a día. Mejoran los procedimientos. Desde los mismos procedimientos administrativos que nos corresponde llevar a cabo como órganos directores. La meta nunca debe ser, por lo menos no debería ser, a ver a quién sancionamos, a ver dónde corre sangre en este procedimiento. El fin último de un procedimiento administrativo es precisamente ese, es mejorar procedimientos. Si, por supuesto, corresponde la imposición de una sanción a alguien, recomendar una determinada actuación a los órganos decisores, pues bueno, corresponde. Pero ese no es el fin último. El fin último es realmente cómo vamos a mejorar. Cuando ocurre algo dentro de una institución es, o porque no se siguió el procedimiento y cuando llegamos a hacer el análisis, al final de cuentas nos damos cuenta de que lo que ocurrió es más bien porque no existió ni siquiera el procedimiento. Entonces, la recomendación principal siempre va a ser mejorar los procedimientos. Y esto es fundamental en los procedimientos administrativos. Simplificación de trámites. Dejando de lado los procedimientos administrativos que, yo no sé si comparten conmigo, pero no hay nada más amargo, nada más desagradable que tener que llevar procedimientos administrativos dentro de la institución, procedimientos administrativos disciplinares. El día a día es realizar gestiones de acuerdo a nuestra competencia y somos nosotros los que nos damos cuenta, en primera instancia, cuáles son aquellos trámites que realmente podríamos hacer más sencillos, podrían ser más expeditos, podrían ser más simples. Ojalá lleguemos al grado como nos planteaban hace un rato, poder contar con un robot para que nos haga el procedimiento más sencillo. Pero bueno, cuando lleguemos a eso, nos corresponde a nosotros ver cómo limpiamos la mesa. Muchas veces cuando ya empezamos a hacer el análisis nos damos cuenta de que lo que tenemos es una serie de trámites, una serie de requisitos que nosotros mismos hemos impuesto y que no le agrega valor absolutamente en nada al proceso. Y que al final de cuentas la decisión se debe tomar con base en dos o tres requisitos que deben ser analizados. Pero tenemos una plantilla de 50, 60 requisitos que deben cumplir los administrados. Esa es parte de esa labor, ese análisis diario que tenemos que hacer de forma tal de ver cómo mejoramos los procedimientos. La uniformidad de criterios jurídicos. Las asesorías legales, en algunas o muchas de las instituciones, contamos con el problema de que hay abogados en casi todas las unidades. Y eso nos enfrenta a una serie de problemas a la hora de la toma de decisiones, porque cuando al final de todos los análisis que se han hecho en las unidades se llega a las asesorías legales, es, perdón, pero es que el otro abogado me dijo tal cosa. El papel de las asesorías legales es sumamente importante para uniformar esos criterios. Pero no hacemos nada con solamente estar emitiendo criterios y que queden ahí. Tenemos que buscar la forma de cómo publicitarlos dentro de la institución y no solamente dentro de la institución, sino que también sean de conocimiento de los administrados, para que sepan cuáles son las reglas del juego, cómo es que se interpreta jurídicamente determinado asunto, cuáles son los criterios jurídicos que se han emitido y cuáles son los que riquen dentro de la institución. Es importante esa uniformidad. El papel de la asesoría legal es fundamental en esa labor. El funcionamiento de los órganos colegiados es fundamental y lo pongo acá porque me corresponde asesorar órganos colegiados dentro de la institución, porque se maneja con órganos colegiados como jerarcas, pero eso es para todos, ministros, presidentes ejecutivos, etcétera. El día a día de lo que nos corresponde esta labor, nos damos cuenta lo complicado que es asesorar órganos colegiados o asesorar a los jerarcas en general, cuando ya tienen una posición definida. Es importante la labor de la asesoría legal para efectos de tener claramente marcada cuáles son las reglas del juego dentro de las organizaciones. Cuando se hace una recomendación dentro de un órgano colegiado, por ejemplo, que debería abstenerse determinado miembro de estar presente en una votación o en una toma de decisión, no lo hacemos simple y sencillamente porque no queremos que esté ahí presente, es porque hay una razón de fondo que no solamente le puede generar responsabilidad a este funcionario, sino que le puede generar un problema muy serio a la institución, toma de actos que posteriormente estarían viciados de nulidad y que posteriormente nos van a provocar un serio problema. Realmente la posición de las asesorías legales en la asesoría de los órganos colegiados y los jerarcas debe ser posiciones firmes, no intransigentes. Nosotros como asesores legales no estamos para imponer criterios, estamos para convencer, por eso les mencionaba al inicio, que esta labor implica o representa, desde mi punto de vista, es un delicado arte precisamente de convencer, de hacer entrar en razón, de que las cosas se pueden hacer dentro de las instituciones, todo se puede hacer, en el tanto lo hagamos ajustados al ordenamiento jurídico. ¿Qué nos puede llevar más tiempo? El efecto va a ser el mismo, pero lo hicimos todos cubiertos, porque al final de cuentas no solamente se trata de proteger a la institución, proteger a los jerarcas, sino que protegernos a nosotros mismos en la toma de las decisiones, porque cuando ya se arman los problemas, cuando se vienen los juicios, nos van a tocar siempre a nosotros. Entonces, viéndolo muy sucintamente, yo enfocaría que el papel de las asesorías legales en el enriquecimiento, ese mejoramiento constante del control interno, pasa mucho por estas cuatro funciones. Muchas gracias. Muchas gracias.